Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo un video de Show Pride para esta semana. No pude ir el domingo, pues estaba en un viaje del trabajo. Estuve en Arizona, muy caliente por allá. Saludos a mi gente linda de Arizona. Pero esto es lo que tengo de Show Pride. Eventualmente iré a las otras tiendas y terminaré las ofertas. Es muy difícil para mí. Si yo no voy los domingos, usualmente me toma para siempre terminar las ofertas, pero ya les contaré. Primero tengo los Poids. Ambos están a $4.89. Para ambos hay cupones digitales. Me refiero a las toallas higiénicas y también a los protectores diarios. Tenemos cupones digitales de $2. Tenemos un cupón de $5 en la compra de dos que salió este fin de semana. Me quito $2.50 por cada uno. Así que me salieron a $0.39. Y no me fijé si Ibarra tiene algunos rebates. También puede haber rebates en Checkout 51. Chequenlos. Yo no los chequeé. Los Lucky Charms. Esto sería una mejor oferta tal vez en Stopping Shop con los cupones digitales. Pero están a $1.99. Tenemos el cupón de $0.50 de coupons.com. Me salió a $0.99 y hay una posibilidad muy pequeña de que Saving Star me regrese algo por esa oferta. Con esto me fue súper bien. Los Soft Soft y los Speed Stick son parte de la oferta. Compré tres y le salen cada uno a $0.99. Yo había encontrado un cupón digital para el Soft Soft de $0.50. Cada uno de ellos está a $2.9 antes de cupones. Me quitaron $3.30 en un descuento instantáneo para que cada uno me salga a $0.99. Y tenía cupones que yo había imprimido en Coupons.com que expiran el día 6 que sería el día de mañana. Utilicé dos para el Soft Soft y uno para el Speed Stick. Me salieron gratis y me dieron una ganancia de $0.53. Estos Scrubbing Bubbles, yo he hecho mejor ofertas en Stopping Shop, pero decidí probarlo aquí. Pensé que teníamos de pronto un cupón digital. Están a $1.99. Si usted todavía tiene el cupón que sigue vigente en Coupons.com, compre uno, llévese uno gratis. También hay el cupón de $0.35. Me salieron a $0.64 cada uno. Los Activia están a $0.60. Hay un cupón de $1 en Coupons.com. El manager de la tienda trató de ajustarlo a $0.60, lo cual me salió mucho mejor, pues me dieron de hecho una ganancia de $0.60. Los Centrum están a $6.99. Tenemos el cupón digital de $4, un cupón de $4 que salió junio 3. No sale gratis con 1.1 de Money Maker o ganancia. Los Yoplay que tienen Fruit Inside están a $1. Tenemos cupones de $0.40, que es un cupón digital. Tenemos cupones de $0.40 en Coupons.com. Y este dobla $0.20 más, haciéndolo totalmente gratis. Los Yoplay Mix-In están a $1. Tenemos $0.40 en un cupón digital. $0.40 en Coupons.com. No doblo el cupón, pero me salieron a $0.20. Y tal vez el bienestar me regrese un poco de dinero. Los Skippy Peanut Butter y los Duraznos están a $0.99. Siempre y cuando usted tenga el cupón de la circular, no se olvide de presentarlo eso. Los Haggis Wipes están a $0.99. Tenemos un cupón de $0.50 en Coupons.com. El cupón no dobla, pero lo hace $0.49. Y no hay problema con ese cupón, pasa como si nada. Mi tienda no tenía los Fruit Valley, que son como algo como pollo en lata o algo así. Pero me asombró muchísimo que tenían estos Hydro Chic, que están a $7.49. Hay un cupón digital de $4, un cupón de $1.50. Hay un cupón de $5 que salió este fin de semana. Nos sale totalmente gratis. Y nos da una ganancia de $3.1. Es todo lo que tengo para ShopRite. Si es que voy a otra tienda y encuentro los productos que no encontré aquí, ya les contaré.